Comenzamos a las 5 de la tarde cuando llegó Ricardo Garmendia, Levi Garay. Él, además fue acompañado también por próspero Álvarez Portillo. Se accidentaron al chocar el vehículo en el que se transportaban. Iban supuestamente a Jalón, en La Paila. Esto el Nepaterique Francisco Morazán cuando sufrieron el accidente. A las 5 y media, Patti Mordoñez fue atropellada por un vehículo cuando se cruzaba el Boulevard Centroamérica frente al mercado Jacaleapa para abordar un bus que la llevaría a Dalí, el Paraíso, por lo que fue trasladada en una patrulla de la policía que observó el accidente y venía pasando por esta zona. A las 6 de la tarde, llegó Eric Zambrano a costa de 27 años. Él se descompensó con el humo de un incendio de la casa de su vecino en la Colonia 3 de Mayo de Comayahuela. A las 6 y media, ingresó Juan, de 33 años. Fue golpeado con un hacha al querer meterse a separar un pleito de una pareja en estado de ebriedad en la Colonia La Cañada, por lo que fue golpeado con un hacha por el señor Manuel Bermúdez, quien llegó una hora después para su evaluación, ya que también resultó golpeado. A las 7 de la noche, ingresó Reiner y Tercero Rivera, quien fue encontrado, mejor dicho, convulsionando por intoxicación alcohólica en la Colonia El Guanacaste de Tegucigalpa por elementos de la Policía Nacional. A las 7 y media, llegó Juan Alberto Martínez y Berni Martínez, hermanos que se accidentaron en una motocicleta en la que se conducían en exceso de velocidad en la sabana Mateo Francisco Morazán. A las 8, ingresó Vilma Noemí Morazán, salió volando por los aires al zaparse una silla voladora de un juego mecánico y se estrelló contra Darwin y Yasmina Irías, quien iba en otra de las sillas, esto en Moroselí, el Paraíso. Fueron trasladados en una ambulancia y en vehículos particulares. A las 8 y media, ingresó Jorge Alberto Andino Santos, Gustavo Velásquez y Próspero Álvarez, quienes salieron con golpes y fracturas al accidentarse. Esto ocurrió en la ermita Talanga. A las 9 de la noche, llegó Ulises Adonis, quien golpeó a su pareja cuando andaba en estado de ebriedad y cuando el papá le reclamó por lo que estaba haciendo, lo quería golpear también con un leño, por lo que se enredó y se fue de frente contra el suelo. Él tuvo que ser trasladado en una patrulla desde la colonia Villanueva, al Hospital Escuela. Y a las 9 y 30 ingresó Teresa Gradis, quien estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con su pareja y este le dio con un tubo en la cabeza al discutir por un mensaje de WhatsApp cuando estaban en estado de ebriedad en el sector de Yuskarán, El Paraíso. A las 10 ingresó Santos Armando Velázquez, quien fue golpeado por otra persona con la de que discutieron en un billar, por lo que le golpeó con una pelota de marfil en la cabeza. Le dio con la bola de billar. Fue trasladada desde Valle de Ángeles. A las 10.30 ingresó Andrea Moncada, quien fue mordida en su boca por un perro siberiano, ya que llegó de visita donde una amiga en la Bielolímpica y le apresó los testículos, por lo que fue trasladada a la dueña del animal al Hospital Escuela. A las 11 ingresó Luis Andrés Albarenga, trasladado por una patrulla de la Policía Nacional con intoxicación alcohólica del sector de Sarabanda. También ingresó José Isabel López Martínez, quien iba hablando en su caballo cargado de leña y en el camino salió un caballo garañón que le golpeó su frente en el sector de los labores, esto allá en Opatoro, La Paz. A la medianoche a las 12 ingresó Marvin Castro, quien se accidentó al perder el control de su motocicleta en el sector de Teupacente, esto allá en el departamento del Paraíso. También a las 12.30 ingresó Samuel Cruz, que chocó de frente contra una bicicleta en el sector de la colonia de Teucigalpa. A las 2 ingresó Carlos Alberto Maradiaga, quien se metió una varía de en su pie cuando hacía trabajo de albañilería en el sector de la colonia Toro Cagua, en Comayagüela. Y a las 3 de la mañana de hoy ingresó Dagoberto Mejía, macheteado por otra persona con la que discutieron ya que lo acusa de hacerle trampa porque le ganó tres veces con el mismo juego de naipe en el sector de Teucigalpa, Teucigalpa o Lancho.